Ahora les contamos que el equipo del Centro Magdala con sede en la tierra de Santa María Magdalena en Galilea lanzó la aplicación Magdala que proveerá de diversos recursos espirituales desde Tierra Santa. Para contarnos más al respecto estamos conectados con Paola Treviño, consagrada del Reino Uncristi. Paola, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto aquí desde Galilea. Paola, cuéntanos cómo nació la idea de realizar esta app para recibir recursos espirituales desde Tierra Santa y cuál es el acercamiento a la fe que brinda. Mira, dada el éxito de la peregrinación pasada recorriendo la Tierra Santa de la mano de María en octubre tuvimos muchísima gente que tuvimos que abrir muchos grupos de WhatsApp y eso estaba siendo muy complicado. Y en una reunión con el equipo decíamos de qué manera podemos eliminar tanto grupo porque pues es muchísimo trabajo estar mandando todos los links todos los días y dijimos pues lancemos una app, pero faltaba un mes para la siguiente peregrinación la que estamos haciendo ahora, que estamos justo a la mitad recorriendo la Tierra Santa de la mano de Abraham, nuestro padre en la fe. Y pues en un mes tuvimos que ponernos las pilas ahora sí y contamos con un gran equipo de apoyo que pudimos sacarla. Gracias a Dios, es una aplicación 100% gratuita y que es un recurso, digámoslo así, espiritual. Pueden encontrar ahí todas las pláticas anteriores, oraciones, oraciones vocales, devociones y obviamente la peregrinación actual. ¿Y qué información podrán ver y encontrar las personas en esta aplicación? Pues mira, tiene tres áreas para mí que son las más importantes. Uno, que viene una reflexión diaria del Evangelio del Día. Dos, la Santa Misa. Y tres, actualmente la peregrinación que contiene la misa y la catequesis, pero también tiene una sección que se llama Archivo. Y es todas las pláticas que el Padre Juan María Solana y otras personas consagradas o sacerdotes han dado virtualmente y que las pueden encontrar en la plataforma de la aplicación. Por otro lado, Paola, cuéntanos cómo se están desarrollando las peregrinaciones virtuales que realizan desde el Centro Magdala. ¿Cuál es la respuesta de los participantes? La verdad es una respuesta que es completamente desproporcional al equipo, al trabajo, porque realmente ha sido una experiencia maravillosa. Hay más de 100 mil personas que reciben todos los días y nos acompañan todos los días y caminan con nosotros todos los días en esta peregrinación. Es una maravilla, realmente. Es una gran responsabilidad, diría yo también. Pero creo que eso nos ayuda mucho a ver la sed que tenemos todos y cada uno de nosotros por encontrarnos más con Dios, por acercarnos a su amor, por conocerle más y sobre todo para acrecentar nuestra fe. Quizás son momentos difíciles que estamos viviendo y nosotros con muchísimo cariño aquí desde Tierra Santa pues podemos brindar un poquito de apoyo y muchísima esperanza que es lo que brinda Jesucristo nuestro Señor desde esta tierra, su tierra. Finalmente, ¿cuáles son los pasos que deben seguir las personas para poder recibir los recursos en la aplicación Magdala? Buscar en su buscador, ya sea en iOS, en Apple o en Android, en Google, buscar Magdala. Les aparece el app, descargarla, completamente gratuita y seguirnos y aprovechar toda la riqueza espiritual que tiene esta Tierra Santa y que pueden encontrar a través de los diferentes videos, oraciones, catequesis que están ahí subidas en la aplicación. Paola Triveño, consagrada del Reino Uncristi. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias EWTN, saludos y ojalá puedan venir pronto a esta Tierra de Jesús a encontrarse con el Quinto Evangelio.